Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon y en este video hablaremos de un nuevo módulo que estamos desarrollando para ODU10 que lo que hace es llevar la nómina de pago de facturas. Ustedes saben que cuando trabajas en una empresa y es súper importante el orden del pago para no sobregirarse en cuanto a los tipos de pago, lo que tenemos que hacer es crear una nómina donde colocamos qué factura vamos a pagar, ¿correcto? Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto con el usuario de nóminas de pago, es crear una nómina de pago. Bien, vamos a guardarla, se crea automáticamente con un consecutivo y ahora vamos a ir a la factura de cliente, vamos a seleccionar esta factura, vamos a ir a acción, enviar a y seleccionamos la nómina que hemos acabado de hacer. Bien, vamos ahora a facturas de proveedor, seleccionamos todas las facturas de proveedor, acción, enviar a, seleccionamos la nómina y enviar a nómina. Ahora cuando abrimos nómina de pago, que es esta que tenemos acá, vemos que tenemos un saldo en compra y un saldo en venta. Por tanto, ahora si vamos a imprimir nómina a pagar, me da un reporte de cuánto tengo que cobrar y cuánto tengo que pagar en esta semana. En este caso solamente coloqué una factura en compras y una factura en venta, pero la idea es un poco que tú selecciones todas tus facturas de venta y todas tus facturas de compra. Este comprobante puede ser firmado por el gerente para autorizar el pago y una vez que esté autorizado el pago, entonces esta nómina, digamos, te queda como un registro de qué fue lo que pagaste en cada uno de los periodos. Bien chicos, eso es todo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.